Un elemento tipo frame, que es el que estoy seleccionando, y voy a hacer que solamente aparezca el seleccionado, voy a presentar sus nudos, es uno formado por una línea que une dos nudos, el nudo inicial y el nudo final, en este caso el nudo 5 y el nudo N7, este elemento frame está idealizando el eje centroidal de un elemento, por ejemplo este elemento puede ser, que puede tener una sección rectangular y esta línea estaría ubicada en el centro de gravedad de esa sección transversal, además cuenta con ejes locales propios de cada elemento, nosotros podemos ver acá los ejes locales, que se encuentran dibujados de tres colores, el eje local 1 es el que va del nudo 5 al nudo 7, y es de color rojo, el eje local 2 es el eje de color blanco, el que se encuentra en el plano vertical, y el eje local 3 es el de color azul, que también se encuentra en el plano horizontal, cada elemento tipo frame va a tener sus propios ejes locales, vamos a quitar la visualización del elemento tipo frame, este elemento tipo frame, que puede estar en cualquier sistema estructural, podría tener un relajamiento de momentos de cortante y de fuerza axial hasta de torsión en uno de sus extremos, para lo cual nosotros tendríamos que seleccionarlo, tendríamos que seleccionarlo y asignarle a ese elemento tipo frame un relajamiento, podríamos decirle que los momentos en el inicio están relajados, lo que debería ser de que en la parte izquierda, lo que debería ser el nudo 5 de este elemento, se le considere una rótula, porque hemos relajado para momentos en esta parte, lo que también deberíamos hacer con este elemento, es subdividirlo, para lo cual vamos a irnos al comando edit, y al botón divide frames, en el que va a aparecer, como ya hemos visto, esta ventana de división de elementos en segmentos, simplemente haciéndole clic, el elemento va a ser subdivido en dos partes, nosotros podríamos ver la continuidad de ese elemento, presionando este botón, y vamos a hacer el zoom, para poderlo ver en más detalle, bien, así como ya lo hemos dividido, también lo podríamos unir, seleccionamos nuevos elementos, y podemos unirlos, a este elemento tipo frame, le podemos asignar varias cosas, para lo cual primeramente tenemos que seleccionarlo, nos vamos al comando assign, y podemos seleccionarle al elemento tipo frame, inicialmente secciones predefinidas, propiedades de modificación, podemos modificar algunas propiedades de submaterial, al cual previamente se ha definido, como hemos visto, relajar de momentos, cortantes, axiales y torsores, los extremos, podemos modificar nuestros ejes locales, de modo de que no sean los que por defecto están colocando, sino podríamos rotarlos, podríamos modificar la conectividad, lo que podría hacer cambiar, que nuestro nudo de origen no sea el nudo 5, sino que sea el nudo 7, lo que tendría que hacer invertir el elemento, y podríamos darle, podríamos indicarle la longitud libre del elemento, porque acuérdense que esto de acá estamos idealizando el elemento de eje a eje, podríamos definir la cantidad de secciones en las que nos daría los resultados, después de hacer el análisis, y muchas otras cosas más que veremos a lo largo del curso, bien, vamos a activar todos los elementos, que nos muestre exacto todos los elementos, bien, vamos a activar la conectividad, borraremos estos nudos, y aún quede indicado el momento en este elemento, para lo cual voy a seleccionarlo y voy a quitarle ese relajamiento previamente realizado, bien.